Hoy platicaremos que por fin se cae el teatrito y se revela la verdad, pues resulta que 98 expertos señalaron que no hubo un fraude en las elecciones de Bolivia, sino fue una estrategia orquestada para que se llevara a cabo el golpe de Estado. ¿Qué fue lo que dijeron estos expertos? Una vez más, ha quedado demostrado el daño que el neoliberalismo rapaz le ha hecho a la América Latina Libre. Y en esta ocasión, un grupo de casi 100 expertos de todo el mundo desmintió en su totalidad el informe presentado por la OEA, en el que manifestaron que hubo un fraude electoral en Bolivia, con el que solaparon el golpe de Estado que acababa de ocurrir. Muchos especuló que Almagro, dirigente de dicho organismo, actuaba bajo las órdenes de Estados Unidos, lo cual quedó en evidencia por enésima vez. Por eso, por eso, el día de hoy te platicaremos a detalle sobre la carta escrita por los 98 especialistas, el peligro que correría López Obrador debido a que el PAN busca replicar este ataque a la democracia y nuestras espinosas conclusiones también te las presentaremos. Bienvenidos al Lopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Alerta Mundial. 98 expertos desmienten el informe de la OEA respecto que hubo fraude electoral en Bolivia y esto, esto es lo que todos debemos de saber. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Lopal Times? El día de hoy vamos a ver cómo la OEA en realidad quedó como taruga. Esta organización internacional que se supone que sus principios son la democracia, en realidad vamos a ver que fue una caricatura en donde ha estado a los intereses de Estados Unidos y que, miren, para muestra tenemos esta noticia con la que se deja en entredicho esa credibilidad institucional que deberían de tener. Y miren, esta nota está siendo publicada por el sitio hilodirecto.com y menciona 98 expertos refutan a la OEA, no hubo fraude en Bolivia. Un grupo de 98 académicos, economistas y especialistas en estadística llamó a la OEA u Organización de los Estados Americanos a retractarse sus declaraciones engañosas sobre las elecciones bolivianas que no solamente han alentado al conflicto político, sino que también han servido para justificar el golpe de Estado y pidieron al Congreso de los Estados Unidos que investigue este comportamiento de la OEA. ¡Guau, guau, guau! ¡Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times! ¡Qué interesante! Estos casi 100 expertos, quienes están dando sus argumentos y sus razones para decir que hubo no solamente un turbio interés en la OEA para salir rápidamente con sus declaraciones, para desvirtuar el triunfo de Evo Morales, sino también están señalando algunos trapitos sucios que vaya que vale la pena darnos cuenta. Y miren, aquí menciona la nota de forma muy interesante. El gobierno de Donald Trump ha apoyado abierta y firmemente este movimiento en contra de Bolivia el 10 de noviembre que se derrocó al gobierno del presidente Evo Morales. Nadie disputa que Morales fue elegido democráticamente en 2014 y que su mandato no termina hasta el 22 de enero. Sin embargo, muchos fuera del gobierno de Trump parecen aceptar el golpe militar apoyado por Trump. Y me llama mucho la atención lo siguiente. De hecho, es fácil mostrar con datos electorales los que están disponibles públicamente que el cambio en la ventaja de Morales no fue ni drástico ni difícil de explicar. Hubo una pausa en el conteo rápido de los resultados de la votación cuando se llegó al conteo del 84% de los votos y la ventaja de Morales era de 7.9%, con un 95% del recuento total de los votos. Su margen había aumentado a más del 10%, lo que permitió a Morales ganar en primera ronda sin tener que ir a una segunda vuelta. Al final, el conteo oficial mostró una ventaja del 10.6%. Así como lo ven, para que no quede duda, también se han señalado varios casos internacionales en donde, de acuerdo a la votación geográfica, es como puede aumentar o no estos resultados y estos porcentajes. Y miren, si no me creen, pelen bien los tomates. Y los expertos decían, no es inusual que los resultados de unas elecciones tengan un sesgo por ubicación geográfica, lo que significa que los resultados pueden variar dependiendo de cuándo se cuenten los votos en las diferentes áreas. Nadie sostuvo que hubo fraude en las elecciones para el gobernador del 16 de noviembre en el estado de Louisiana. En ellas, el candidato demócrata John Bell Edwards ganó con 2.6% después de haber aparecido como perdedor casi toda la noche. Al final del conteo llegaron los votos del condado de Orleans donde el 90% votó por él, dándole así la victoria. Y así, de esta manera, mostraban también que el cambio por el liderazgo de Morales no fue drástico y en absoluto. Y a lo mejor algunas personas podrían decir, achis, achis los mariachis que usan chanclas y huaraches, pero a ver, aterrizándolo al caso de Bolivia y Evo Morales, ¿cómo fue esta trayectoria? ¿Acaso hubo chanchullo? ¿Acaso no? Con todo esto que mencionan los expertos. Y estas fueron sus palabras. Lo ocurrido en Bolivia con Evo Morales dio una explicación bastante sencilla. La explicación del aumento del margen de Morales fue, por lo tanto, bastante simple. Las áreas que informaron sus votos posteriormente fueron más promorales que las áreas que informaron sus votos más temprano. De hecho, el resultado final fue bastante predecible sobre la base del primer 84% de los votos reportados. Esto se ha demostrado mediante el análisis estadístico y también mediante un análisis más simple de las diferencias entre las preferencias políticas de las áreas que informaron sus votos antes y los que informaron después. ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo la ven? Y si con esto no teníamos suficiente, déjenme decirles cuál fue la petición con la que le dieron a la OEA un tremendo toma a la cachetón y con zarandeada incluida. Si no me creen, pelen bien los tomates. Pues pidieron los expertos, hacemos un llamado a la OEA para que retire sus declaraciones engañosas sobre las elecciones, las que han contribuido al conflicto político y han servido como una de las justificaciones más utilizadas para consumar el golpe. Pedimos al Congreso de Estados Unidos que investigue este comportamiento de la OEA y se oponga precisamente al golpe de Bolivia, su continuo apoyo por parte del gobierno de Trump, así como la continua quebranto a los derechos humanos del gobierno de facto. Asimismo, los medios de comunicación y los periodistas tienen la responsabilidad de buscar expertos independientes que estén familiarizados con los datos electorales y puedan ofrecer un análisis independiente de lo que sucedió, en lugar simplemente de tomar la palabra de los funcionarios de la OEA, quienes han demostrado estar continuamente equivocados sobre estas elecciones. ¡Así como la ven, mi querida familia! Esto es sumamente interesante. Y ojo, más si tomamos en cuenta que muchos de estos expertos son precisamente de universidades estadounidenses, quienes están alzando la voz, quienes ya están hartos de este intervencionismo turbio que está teniendo el gobierno de Donald Trump. Hay varios señalamientos sobre la mesa. El propio Evo Morales ha mencionado, a ver, lo que está haciendo Estados Unidos por medio de Trump de despotricar es porque no se le dio cabida, no se le dio juego en el negocio de litio por las enormes riquezas y reservas que tiene Bolivia. Y vaya, eso es una fuerte declaración. Y veamos cuáles son algunas de las universidades. Por ejemplo, tenemos a expertos del Colegio de Brooklyn, de Massachusetts, de Nueva York, de Chicago. Vaya, han sido muchísimas, muchísimas las universidades. Y ojo, esto no es nada más como un dato cultural simplemente. No, mi querida familia, no Pan Times en nuestro México tiene una especial relevancia. Y más porque el PAN, cada que tiene la oportunidad, ahí anda muele y muele, simplemente aprovechándose. Incluso, aunque no haya justificaciones, están dando el grito en el cielo y convocan a la OEA para intentar usar la misma estrategia chafa que se hizo en Bolivia. Sin embargo, aquí hay un mundo de diferencia por el gran respaldo popular que tiene López Obrador. Y miren, menciona esta nota. El PAN acude ante la OEA para denunciar la elección de Rosario de Piedra en la CNDH. El partido entregó al organismo regional una misiva en la que asegura que hubo un proceso irregular guiado por Morena en el Senado para ubicar a Rosario Piedra como titular de la comisión. Ahí está esta señora tomándose la fotografía. Esta sobrina de Felipe Drín Calderón, también recordemos cómo el PAN entregó una carta a la OEA por la alerta del debilitamiento de la democracia en la Cámara de Diputados. Y recordemos qué decía esta nota. Los panistas indicaron que la finalidad es buscar una reunión con Luis Almagro, por lo que están realizando gestiones para que esto ocurra. ¡Andy caramba! De igual manera, también tenemos otra cartita que hicieron en donde el PAN alertaba ante la OEA por la posible reelección de López Obrador, por la posible reelección, por Dios, simplemente con sus cuentos baratos. El Partido Acción Nacional presentó una carta ante la OEA, la Organización de los Estados Americanos, en la que alerta que hay un riesgo al sistema democrático mexicano mediante acciones que desde el gobierno y el Congreso dañan los principios de legalidad, equidad y dañan el orden constitucional a estas alturas. Viendo el papel tan chafa que ha tenido la OEA en donde se ha dejado ver no solamente incompetente, sino también sesgada, poco profesional, en donde desvirtúa por completo este objetivo de velar por la democracia y pareciera que está haciendo más el tapete de Donald Trump. Queda la duda razonable, mi querida familia. ¿Sería bueno que el gobierno de México simplemente se saliera de ser parte de la OEA? Habrá algunos amigos o colegas abogados de derecho internacional que digan no, eso sería sumamente grave. Grave es estar en un organismo que no tiene credibilidad. Grave es estar callándonos ante estas acciones las cuales han estado no solamente sesgadas, sino también han ido fuertemente para dañar la calidad de vida de nuestros hermanos de Bolivia. Pero vaya, respecto a este tema también hay varios puntos que valen la pena no perder de vista. Por una parte, cómo la OEA simplemente tiene en sus objetivos decir que son una organización a favor de la democracia, cuando en este caso no se ha verificado eso. Por otra parte, nos llama la atención cómo la OEA en el caso de México en el 2006, perdón, cuando Felipe Calderón cometió sus irregularidades en las elecciones, cometió su megafraudo de sote, ahí sí la OEA como momia se cayó y ahora a pesar de que hubo más de 10 puntos de diferencia, ahí sí señalaron y despoticaron y salieron con este argumento lleno de irregularidades. Último sobre este tema, nosotros en el Lopal Times creemos que Almagro, el secretario general de la OEA debería de ser juzgado por sus delitos, por sus irresponsabilidades, por estarse llevando entre las patas a muchas personas. Ojo, recordemos cómo han habido irreparables pérdidas en el Estado, en el país de Bolivia, en este Estado miembro de la OEA y qué ha hecho este señor, simplemente hacerse la loca, no debería de tener responsabilidad y se le debería de juzgar internacionalmente. ¿Ustedes qué opinan de todo esto mi querida familia de Nopal Times? Estaré aquí atento leyendo sus comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Hoy platicaremos de Marco Cortés y la oposición que según ellos van a tumbar al presidente de la República para el año 2021. La oposición moralmente derrotada vive en el futuro. Tan es así que nos adelantaron el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, haciendo unas tremendas bromas que nos partieron en dos de la risa. El primero de ellos fue Marco Guaidó, el presidente del PAN, quien declaró que el próximo año su gente saldría para combatir a Andrés Manuel López Obrador en las calles. Sí, ¡Adiós!